Nos están vendiendo un modelo ya viejito de los años 2012, ya que esta moto es Honda, pero es producida en China, ahorita en Brasil ya tienen la cargo 160 con frenos CBS, frenos combinados, inyección electrónica, tablero digital, prácticamente Honda de Brasil ya va muy adelantado a lo que es Honda de China o Honda de India, eso es lo que quiero comunicar en este video, a pesar que son Honda, pero si influye mucho la fabricación de donde venga. Hola boteros y boteras, mis hermanos de manubrio, hace unos días un suscriptor me dijo, me hizo una pregunta de que cual le recomendaba, si la Cargo 150 o la JBR 125, y le comenté que le iba a sacar un video exclusivamente a la Cargo 150, en este caso como ya no encontramos la Cargo 150, ahorita estoy manejando la GL, esta motocicleta pues prácticamente es lo mismo que la Cargo, lo único que son poquitas cositas lo que cambia, entre ellos es el asiento, ya que la GL ya es para dos personas, normalmente esto también, ya viene con luz directa, y esta motocicleta desde que abres el switch ya viene, ya viene directa la moto, eso es de los que cambia, otra cosa, normalmente esta moto, esta motocicleta ya le hice un, ya le hice un review hace unos meses, te lo voy a dejar en la tarjetita, le hice un review que cuando iba a salir que estaba de regreso la GL, ya que esta moto ya, ya la trajeron en el mercado hace unos años, y ya esta motocicleta ya cambió antes, ahora si que vamos hacia atrás, porque esta motocicleta ya traía freno de disco, en la parte delantera, cuando reciente salió esa moto, te la dejo en las pantallas, en que año salió, si no mal recuerdo creo que salió en el 2016, 2012, llegó a México, pero no me acuerdo hasta que fecha dejaron de traerlas, y ahorita en el 2021, a principios de este año, empezaron a traer otra vez esta motocicleta, la motocicleta, empezaron a traer esta motocicleta, y pues prácticamente, en vez que irme, en vez que estarle metiendo más cosas, pues ya ahorita ya le redujeron al frenos de tambor en la parte delantera, pues en esa parte pues está un poquito, está un poquito complicado en eso, y ya ahorita ya esta motocicleta ya es de rines de rayos, ya no trae aspas, anteriormente traía aspas, en particular a mi me gustan más los rayos, pero pues ya dependiendo de cada quien, por ahí dejé un video, te lo dejo acá en la tarjetita, igual de cuando hablo de rines de rayos, o aspas, ahí chequenlo, está bastante chido, pues prácticamente, otra vez, cortamos este video como en el anterior, porque aquí es donde me caí, aquí fue, la verdad es que es un paso donde, aquí siempre paso muy seguido, y esa parte yo creo que si me atormento un poco de estar pasando todo el tiempo, donde sucedió mi desgracia, pero bueno, vamos a seguir con el review. Cargo 150 y GL150DS, trae un motor monocilíndrico de 4 tiempos COHC, enfriado por aire, y entrega una potencia de 11.2 HP, a las 7000 revoluciones por minuto, con 11.9 Nm, a las 5000 revoluciones por minuto, todo transmitido por una caja de 5 velocidades por cadena, la suspensión delantera es de horquilla telescópica, frenos de tambor simple de 130 milímetros de diámetro, con medidas de llantas 80, 100 del rin 18 con cámara, muy común en las motos de trabajo, la suspensión de atrás es de brazo oscilante, de dos amortiguadores de 91 milímetros de carrera, frenos de tambor simple, y medidas de llantas 90-90 del rin 18 con cámara. Esa motocicleta, a pesar que, como les digo, nos están vendiendo un modelo ya viejito, de los años 2012, ya que esta moto es Honda, pero es producida en China, ya pues prácticamente, ahorita en Brasil, ya tienen la Cargo 160, y ya con frenos, con frenos CBS, frenos combinados, ya trae inyección electrónica, tablero digital, prácticamente Honda de Brasil, ya va muy adelantado a lo que es Honda de China, o Honda de India, eso es lo que quiero comunicar en este video, que a pesar que son Hondas, pero si influye mucho la fabricación de donde venga, en este caso, pues, vamos un poquito más atrasados, con las motocicletas que nos venden aquí en México, que es de Honda de China, si nos trajeran la motocicleta, la Cargo 160 de Brasil, prácticamente el mercado, yo creo que no lo aguantaría, porque estaría costando, si esta está costando 35, 36 mil pesos, yo creo que la Cargo, la otra estaría costando aproximadamente unos 35, estaría costando unos 50 mil pesos, más o menos, realmente, pues, yo creo que no lo pagarían, pero, cabe mencionar de que esa motocicleta, es muy superior, a las motocicletas chinas, pero no porque sea china, esta motocicleta sea mala, la verdad es que estoy quedando encantado, con su manejo, su manejo es bastante suave, es demasiado suavecito su manejo, se siente bastante chido, paso a los baches, por ejemplo, aquí estoy pasando un bache, y no se siente para nada, el golpeteo, la suspensión es bastante, bastante cómoda, y si se dan cuenta, no sé si se escuche bien en el micrófono, pero no hace absolutamente nada, de ruido el motor, se escucha bien finito, esa moto como tal, no la puede exigir bastante ahorita, porque apenas tiene, es completamente nueva esta moto, 59, 59 kilómetros tiene, es demasiado nueva, ahora si vamos a pasar aquí en esa subida, aquí nos vamos a dar cuenta, que tanto torque tiene a bajas revoluciones, ni siquiera nos encarregamos, y está subiendo, perfecta la moto, sin ningún problema, ya que, ya que me mejoré un poquito más del brazo, también vamos a regresar a las pruebas rudas, que les hacía antes, ya que ahorita estoy manejando, pero no puedo manejar al 100%, todavía no estoy curado al 100%, todavía no me acostumbro a mi nueva normalidad, en lo que esta moto también pasa por el periodo de asentamiento, le podríamos hacer unas pruebas en subidas, unas pruebas de freno. La capacidad del tanque es de 14.3 litros, con 2 litros de reserva ya incluidos, con un consumo promedio de 55 kilómetros por litro, que entrega una autonomía de más de 700 kilómetros por tanque, según su ficha técnica, ya que dudo un poco de esos 55 kilómetros por litro. ¿Qué te parece si te suscribes apoyando el proyecto, y realizamos una prueba de rendimiento, como le hice a la Avento 150 Express? Como les digo, el freno es de tambor, pero esta moto, vamos a hacer una pequeña prueba de frenado acá, a pesar que este tambor frena bastante bien, lo mismo sucede en la Cargo 150, como les digo, prácticamente es la misma motocicleta, nada más que cambia el asiento, es lo que tiene que, a pesar que son de tambor, sí se amarran bastante chido, son de los frenos de tambor que más frenan, ya que en el caso de la Boxer, sí me acuerdo que era la Boxer, no me acuerdo que motocicleta le frenabas, era de tambor, y no se amarraba, tardaba mucho la frenada, no recuerdo muy bien que motocicleta es, no me acuerdo ahorita, pero este freno de tambor, sí estaba demasiado preciso, y pues prácticamente, esta motocicleta es 100% recomendable ahorita en México, les digo, les recomendaría bastante la 160, pero como no está en existencia, yo creo que está entre las mejorcitas ahorita, de motocicletas de trabajo, vamos a agarrar otra subida por acá, a pesar, no le estamos exigiendo para nada a la motocicleta, no le estamos exigiendo para nada, y aún así se responde bastante bien la moto, y entonces, la conclusión, es de que a ese suscriptor que me dijo, de que se le recomendaba la Cargo 150, la verdad es que está 100% recomendada la carguito, 100% recomendada, si la vas a ocupar para trabajo, está perfecta, si la quieres para tu día a día, también, incluso te puede salir a rodar, a pesar que no sea la motocicleta más atractiva del mercado, porque realmente es un modelo de trabajo prácticamente, pero hay unas cosas que influye bastante, es como se comporta, como se va a comportar, como es su manejo, bastante suave y bastante preciso, eso sí hay que resaltar, que la ciclística de esta motocicleta, está demasiado chida, en los cuantos de esta motocicleta, encontramos direccional izquierda, direccional derecha, altas, bajas, tenemos acá el destellador, tenemos el claxon, y de este lado, es donde les dije al principio de este video, que ya no traemos el paso de luces, ni de cuartos ya, automáticamente, cuando tú prendes la motocicleta, ya se prende la luz directamente, ya pues, este paso ya no lo tenemos, el arranque eléctrico, y encontramos con arranque eléctrico, y arranque de patada, por si se nos descarga la batería, ya tenemos ahí el auxiliar de la patada, está bastante chido, encontramos este sensor igual, encontramos con esta seguridad, que cerramos aquí, y ya no podemos ingresar ninguna llave, y ya con la misma llave, podemos abrir el, uy, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está, ahí está, con la misma llave, podemos abrir, esta parte, y ingresar la llave, la llave está bastante chida, está bastante larga, por cierto, es la misma de la, de la cargo 150, incluso, tenía la misma llave, de la titán 150 X, la motocicleta, que salió en el 2010, es la, prácticamente la misma llave, ya se viene el agua bien fuerte, vamos a terminar ya este video, en la parte de tablero, encontramos revoluciones por minuto, velocidad, tenemos el, el velocímetro, encontramos, marcador de combustible, acá nos indica, la direccional izquierda, direccional derecha, encontramos con, el testigo de neutral, testigo de altas, y aquí nos va a marcar, las velocidades, tiene, esta motocicleta, tiene cinco velocidades, es bastante sencillo, pero cumple con, lo indispensable, este, este tablero, la motocicleta, tiene un peso, con líquidos, de 128 kilogramos, con su altura del asiento, de 768 milímetros, el precio de esta motocicleta, en modelo 2022, es de 36 mil, 990 pesos mexicanos, unos, mil 760 dólares, aproximadamente, los espejos, están bastante chidos, son, se ven así, como si estuvieran, un poquito polarizados, no sé si es porque están nublados, o porque realmente son polarizados, yo los veo así, un poquito ahumaditos, no, no, no tan, no tan transparentes, no tan blancos, como normalmente son, tan, tan bastante chida esta motocicleta, y encontramos acá también, el ahogador, ya que esta moto, es carburada, pues, carnal, ahí, la neta, gracias por, por escribirme, por, por hacer la pregunta, y pues aquí ya está tu, tu review, de la moto que me, que me pediste, tal vez no fue la cargo 150, como te digo, pero pues aquí está tu, tu GL, pues aquí terminamos este video, mis viajeros y moteras, mis hermanos de manubrio, déjame aquí en los comentarios, que motocicleta les gustaría que sacara, próximamente, en los reviews del libre motoviaje, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, vámonos.